Pablo Reguera, sobre la elección de la Junta Electoral que sucedió hace minutos. Bueno, la verdad que fue un acto democrático, hacía un buen tiempo que no se veía una numerosa cantidad de personas, de trabajadores, ¿no? Bueno, estando allí, trabajando y viendo cómo proponían a su persona que va a llevar adelante todo lo que es el acto eleccionario. Así que fue de una manera muy democrática, muy ordenada, demasiado ordenada, te puedo decir. Fue muy práctico y eso es para recalcar que los compañeros que fueron elegidos fueron totalmente democráticos, levantando la mano, se miró la cantidad de personas y allí se fueron eligiendo el presidente y lo que iban a ser los dos secretarios, secretario primero y secretario segundo. La verdad que se hizo rápido, práctico y bueno, vuelvo a decir, fue un acto eleccionario democrático, sindical, que da gusto porque, lógico, estaba la autoridad del ministerio, estaban algunos asesores, de parte de la distinta lista, estaba el asesor al sindicato y se hizo en orden como corresponde. La verdad, una felicitación a todos los participantes por estar y también por participar, porque eso es importante, el hecho de participar. ¿Vas a ser un verano aceitero distinto con puja electoral? Se tiene así, aceite caliente. En el verano va a estar el aceite caliente. Bueno, pero está bueno, está bueno porque esto también marca realmente de que hay un interés en los trabajadores de muchas cosas, porque si no es como decir, figurita, sacá, pegá y volví a sacar y lo volví a pegar. Hoy yo creo que hay un deseo de cambio y eso también es importante para todo, para el que se queda o el que gana, que va a poner a trabajar y demostrar que realmente tiene condiciones para hacerlo. Caso contrario, sabe lo que le va a pasar dentro de cuatro años. Eso está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Gracias, Pablo.